Con un acto litúrgico junto a su lugar de trabajo, fue despedido Daniel Ruiz Chuenque. Ahí, en la Plaza de Artesanos, se recordó una persona memorable, noble, sencilla, cuya partida ha dejado un gran dolor y vacío en el corazón de todos aquellos que le tratamos de alguna forma, ya que siempre dejó en todos nosotros una gran disposición para ayudar y compartir su gran amor por esta tierra patagona. Un padre y un tata excepcional, un excelente compañero para su esposa Sarita, quien siempre contó con todo su apoyo, aún en los momentos más difíciles que les tocó vivir. En Canal 4 y 41, queremos decir a nombre de todos que le vamos a extrañar, pero siempre le recordaremos con mucho cariño, con un buen mate y una sonrisa en los labios como él lo hubiera querido. Daniel Ruiz Chuenque descansa en paz, hoy en el cementerio de Río Claro, en su tierra patagona.